Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la iniciativa Todos desde casa, en el que vamos a ver la segunda parte de la guía de administración de equipos dentro de Microsoft Teams. Soy Santiago Porras, MVP de Microsoft en la categoría de Developer Technologies. Aquí tenéis mi Twitter y mi blog por si queréis contactar conmigo o consultar artículos de otra índole que suelo escribir dentro de mi blog. Bueno, como ya sabréis, estos vídeos están englobados dentro de la iniciativa que algunas comunidades técnicas de España estamos teniendo para acercar a todos escenarios de teletrabajo con las diferentes tecnologías de Microsoft, como es Microsoft Teams. Como ya vimos en el anterior vídeo, he subdividido esta administración de equipos dentro de Microsoft Teams en cinco temáticas, de las cuales vamos a ver la segunda, administrar canales. Así que, vamos manos a la obra. Bueno, si os acordáis, en el anterior vídeo habíamos creado un equipo llamado Todos desde casa, que por defecto aparecía con el canal general y yo, para ilustraros esta demo, he creado los canales Campaña 2018 y Campaña 2019. Pero antes que nada, me gustaría hacer un inciso para explicar algunos ejemplos de cómo gestionar los canales o qué tipo de canales crear dentro de un equipo. Si nos vamos a un ejemplo práctico dentro de las empresas, por ejemplo, empresas que tengan equipo de marketing y publicidad, marketing no es lo mismo que publicidad, con lo cual podríamos tener un canal para marketing, para tratar solo temas de marketing y un canal solo para tratar temas de publicidad. Pero no tenemos por qué quedarnos simplemente ahí. Es decir, habrá campañas anuales, Campaña 2018, Campaña 2019, Campaña 2020, Campaña 2021, donde estos equipos de marketing y publicidad necesiten interactuar, necesiten tener concentrados sus archivos, sus mensajes y otras herramientas. O podemos, por ejemplo, pequeños productos, empresas que trabajen con creación de productos, podrían tener también estos productos, campañas de Semana Santa, etc. Así que, bueno, vamos a empezar por lo básico, que sería crear un canal, un canal nuevo. En este caso tengo 2018, 2019, muy fácil, vamos a crear el canal 2020. ¿Desde dónde podemos crear un canal? Bien, tenemos dos opciones. La primera opción es desde el menú contextual del equipo, ¿vale? Que se abre haciendo clic en los tres puntos que están a la derecha del nombre. Tenemos la opción de agregar canal, ¿vale? Se nos abriría esta ventana que podemos rellenar para agregar el canal. ¿Qué otra opción tenemos? Si nos vamos a la administración del equipo, dentro de esta vista, en la segunda pestaña tenemos los canales y tenemos la opción de administrarlos. Vamos a ver, que tarda un poquito. Vale, ahora ya me han aparecido, campaña 2018, campaña 2019 y además tenemos una papelera de reciclaje de canales. Es decir, tengo los canales eliminados. Yo antes he hecho una demo, he creado los canales 2020 y 2021 y los he eliminado para ilustrar esto. Así que, si yo quisiera restaurar uno de los canales que he eliminado, simplemente tendría que hacer clic en la opción de restaurar. Le damos así y ya nos aparecería en la zona de canales activos. Vamos a eliminarlo porque quiero enseñaros las diferencias que tiene este canal mientras lo creo. Es que vamos a eliminarlo de nuevo y vamos a crear un canal. Le damos a esta opción de agregar canal, que es la segunda opción de la que disponemos para agregarlo. Y le decimos campaña 2020. Le damos a noción, canal para temas de la campaña 2020. Y establecemos la privacidad. Esto es algo muy importante, digamos lo más importante en este paso. Ya que va a establecer quién puede acceder a este canal. Si lo dejamos en privacidad estándar, quiere decir que todos los miembros que pueden acceder al equipo, podrán acceder también a este canal. Sin embargo, si lo cambiamos a privado, quiere decir que solo un subconjunto de los miembros que puedan acceder al equipo. Importante remarcar, de los miembros que puedan acceder al equipo, tendrán acceso a este canal. Vamos a crear este estándar, porque es la campaña actual y queremos que todos participen en este canal. La otra opción que tenemos es permitir que este canal se muestre o no de forma automática dentro del listado de canales. Esto es, ahora cuando cree el canal, si os fijáis, muy rápidamente aparecerá aquí un canal oculto, que después se quitará porque tengo pocos canales. Si tuviera muchos canales, habrá canales que aparezcan ocultos para que esto no se nos vaya de las manos. Bueno, lo podemos marcar, lo podemos desmarcar. Vamos a dejarlo desmarcado. Uy. Este canal ya existe, porque está en la papelera reciclada, así que vamos a marcarlo con el guión. Le damos a agregar. Y en un momentito aparecerá el nuevo canal dentro de mi lista bajo el equipo. Si os fijasteis, apareció durante un momento un canal oculto y ahora ya no aparece. Bueno, tengo mi canal, que es público a todo el ámbito del equipo, ¿vale? ¿Qué podemos hacer con este canal? ¿Cómo lo podemos administrar? Bien. Si le damos al menú contextual, que se abre con los tres puntitos a la derecha del nombre del canal, podemos administrar las notificaciones de este canal. Las notificaciones que nos van a aparecer aquí, en forma de, por ejemplo, una bolita roja con el número de mensajes nuevos que hay en este canal. Si abrimos estas notificaciones, pues, tenemos en este caso desactivados todas las notificaciones nuevas. Podemos seleccionar que estas notificaciones se marquen con banner y fuente. Podemos seleccionar que solo se marquen con la fuente, es decir, que se ponga en negrita el nombre del canal. ¿Vale? Podemos decidir que se incluyan además las respuestas a estas publicaciones nuevas. Podemos establecer estas notificaciones también para las menciones dentro del canal. Es decir, cada vez que alguien me mencione, pues, aparecerá una notificación en el nombre del canal. Bueno, más cositas que podemos hacer. Podemos anclar el canal. Si yo le doy a anclar, lo que hará es aparecerme este canal en la parte de anclados. Y si yo colapso este equipo, seguiré manteniendo este canal aquí. Esto no es útil cuando somos miembros de muchos equipos y queremos mantener ciertos canales de forma visible sin tener que estar entrando equipo por equipo. Bien, vamos a desanclarlo. Ya no está arriba. Más cosas. Podemos ocultarlo. En este caso, como no tengo muchos canales, pues, ni siquiera se ha ocultado. ¿Vale? Podemos colapsar y abrir. No se ha ocultado. Pero ahora veremos que cuando cree el siguiente canal, va a ser otra cosa diferente. Más cositas que podemos hacer. Ahora ya entraríamos en lo que es la administración pura y dura del canal. Como este canal es público, lo que nos va a permitir es establecer los permisos de moderación dentro del canal. Por defecto, está desactivado. No tenemos moderación en el canal. Y podemos simplemente decidir si todos pueden iniciar una nueva publicación o si todos, excepto los invitados externos, pueden iniciar una publicación. Vamos a decirle que vamos a activar esta moderación. Y ahora cambia la cosa. Nos va a preguntar quiénes son los moderadores. En este caso, los propietarios del equipo, por defecto, son los moderadores. Aunque podríamos ampliar este conjunto. Además, ¿quién puede iniciar una publicación nueva? Pues en este caso, solo los moderadores. Y si hilamos un poquito más fino, podremos decir o establecer si permitimos a los miembros responder a los mensajes del canal. A lo mejor no queremos que respondan a los mensajes del canal porque simplemente va a ser de divulgación. Si queremos permitir que bots que pertenezcan al equipo puedan escribir mensajes en el canal. Y si queremos permitir que conectores de aplicaciones externas puedan escribir mensajes dentro del canal. Ahora veremos qué son los conectores. Bueno, vamos a dejarlo así. ¿Vale? Y vamos a continuar con las opciones que podemos hacer dentro del canal. Bueno, podemos obtener una división de correo electrónico de este canal. Cada canal que creemos tendrá una dirección de correo electrónico asociada. Con lo cual podremos comunicarnos con este canal. Es decir, escribir mensajes dentro de este canal a través del correo electrónico. También tenemos un vínculo para poder compartirlo con las personas que queremos que se incluyan dentro de este canal. Podemos editar la información que establecimos a la hora de crearlo. Y también podemos añadir conectores. Los conectores son pequeños enlaces con aplicaciones externas que como resultado van a escribir mensajes dentro de nuestro canal. Podemos hacerlo con formularios. ¿Vale? Para poder crear encuestas, cuestionarios, etc. Podemos hacerlo con, por ejemplo, un listado de RCS. Es decir, que tengamos conectado nuestro canal a una lista de noticias, por ejemplo. Y que cada vez que haya una noticia, pues nos escriba un mensaje dentro de nuestro canal. Con Yammer, con Trello, con tareas de Wunderlist, con GitHub, con Google Analytics. ¿Vale? Todos estos conectores van a permitir que tengamos información extra dentro de nuestros canales. Y por último, lo que podemos hacer es eliminar el canal, como ya vimos a través de la administración. Lo cual nos lo enviará a la papelera de donde podremos recuperarlo si así lo deseamos. Bien, vamos a crear un canal que sea privado. ¿Vale? Así que vamos a agregar canal. Vamos a decirle campaña 2021. Y como la campaña 2021 no sabemos quién va a estar involucrado, pues vamos a decir que sea un canal privado. Y vamos a establecer ciertas personas que seamos las que queremos que estén involucradas en esta campaña futura. Bueno, nuevamente este canal ya estaba creado, así que voy a ponerle un guión y le damos a siguiente. Ahora en este paso vamos a poder añadir los usuarios que queremos que formen parte de este canal. ¿Vale? En este caso podríamos buscar el usuario demo e incluirlo desde aquí. Pero no lo voy a decir, voy a omitir el paso para enseñaros lo que vendría a continuación. Bueno, una vez creado el canal, si os fijáis ahora me aparece la leyenda de un canal oculto. Si hago clic sobre esta leyenda me aparecerán todos los canales ocultos. En este caso campaña 2020 lo había marcado como canal oculto. Bueno, le puedo decir mostrar y volverá a aparecer. Bueno, continuamos con el canal 2021. Nos vamos a la administración del canal y veremos que aquí cambia la cosa. Ahora ya no tengo simplemente la configuración de la moderación, sino tengo usuarios. Usuarios que al igual que a nivel de equipo puedo marcar como propietario o como miembro. Bueno, vamos a añadir el usuario demo para ver esta parte. Ahora ya me aparecerá el usuario demo bajo miembros invitados y puedo cambiarle el rol. Puedo decir que sea propietario o puedo revocarle esos permisos y decir que vuelva a ser un simple miembro. Pero bueno, ahora tenemos otra pestaña de configuración donde podemos hacer otro tipo de cosas. Bueno, lo primero, permisos de los miembros. ¿Qué queremos que puedan hacer los miembros? En este caso tienen unos permisos diferentes que en un canal público. Y aquí podemos editar si queremos que los miembros puedan crear, actualizar y quitar pestañas dentro del canal. ¿Vale? Para agregar nuevas aplicaciones que estén involucradas dentro de ese canal. Podemos decidir si queremos que los miembros de este canal puedan eliminar sus mensajes. ¿Vale? Puede ocurrir que en algún caso no queremos que los miembros puedan eliminar sus mensajes. Asimismo podemos decidir si queremos que editen sus mensajes. Una vez escrito, los miembros podrían editarlo o no según nosotros lo definamos en esta parte. Las menciones. Podemos decidir si queremos que los miembros a través de arroba canal puedan mencionar a todo el canal. De este modo, pues cada vez que alguien haga esto, todos los miembros de ese canal verían una notificación en sus listas. Y también podemos configurar cómo queremos, digamos, bueno, material divertido pone Teams, pero cómo queremos que se manejen con emojis, memes, imágenes, gifs, stickers, etc. Por ejemplo, los gifs, algo de lo cual yo soy muy amante. Podemos decidir si queremos que a la hora de buscar gifs que se escriban en los mensajes, queremos que esta búsqueda sea estricta o sea moderada. Por si queremos limitar estos gifs a algo un poquito más serio, dentro de lo serio que puede ser un gif. O queremos abrir un poco más la mano a que haya un gif algo más subido de tono o gracioso. Y bueno, por último, lo que me queda contaros es una pequeña cosa que a veces puede pasar desapercibida, que es la visibilidad del canal. Este botoncito, no llega a ser un botón, sino más bien una etiqueta que aparece en la parte superior derecha de todos los canales, nos va a indicar cuál es el ámbito de visibilidad de este canal. En este caso, en el canal de campaña 2021, vemos que nos aparece la leyenda canal, aunque nos indica que todos los miembros de nuestra organización, porque están añadidos los dos únicos miembros que hay en esta organización, tienen acceso al contenido de este canal. Además, me aparece la opción de abrir el panel de contactos, si vean los usuarios que están dentro de este canal. Aquí podría agregar nuevos usuarios o podría administrarlos. Si yo elimino el usuario demo, veremos que ahora el mensaje cambia, impone que sólo los miembros del canal tienen acceso al contenido del mismo. Ya no dice todos los miembros de la organización, porque he eliminado a uno de ellos, y se limita a indicar que sólo hay determinados miembros que tienen acceso. Sin embargo, si nos vamos al canal campaña 2020, que era público, dentro de un equipo público, nos aparece organización. ¿Vale? Esto dice que este canal es visible a todos los miembros de la organización, con lo cual cualquier miembro de la organización podría añadirse a este canal. Y bueno, esto es todo lo que os quería contar en este segundo vídeo. Espero que os sea de utilidad y nos vemos en la tercera parte. ¡Hasta luego!